Viernes diecisiete de mayo, viernes diecisiete de mayo, Casa Blanca Discotec, Casa Blanca Discotec, te trae un evento que alterará tus sentidos, que alterará tus sentidos, confirmado, totalmente confirmado, en vivo y en directo, en vivo y en directo. La fuerza del canto, Jaya, la fuerza del canto, la fuerza del canto, Jaya, 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 en concierto, Jaya, 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 y junto a ellos, los mejores, DJs de la capital, Jovi Sistemas, DJ Cherengue, animación del loco Freddy, versus Estasis Corporation, DJ Luigi, en la conducción del evento, el original, el original, Viernes diecisiete de mayo, Casa Blanca Discotec, Panamericana Norte, frente a la Coca-Cola, tres cuadras más abajo de Llano Grande, Auspicia, PH Ventos, Víctor Junior, Paradise, Audio Corp, sonido profesional, Éxtasis, Audio Corp, la fuerza del canto, en concierto.